Una a cuatro, vale, una a cuatro, cinco, dármelo que hay como un corte. Tres, dos, uno, tiempo. Eh, me ha tocado contra los que trabajan en la fábrica de Charlie. Joder, ¿qué pasa, hermano? Que eres un enano. ¿Cómo tengo que decirlo? Te la meto por la cuadra como pilo. Loco, que te calles, que te mato, puto gai. ¿A ti qué te pasa? Te rompo el instrumental. Tengo la cara que me lleva este puto subnormal. Maniga, con esa coletita pareces un samurái. Un samurái, pues te voy a pegar con mi espada hoy. En serio, hermano, mientes como Rajoy. Está mi colega el Speedway por ahí. Y tú has traído la autorización del Papa Minitoy. Oye, hermanito, ¿sabes que me extraña? Tú tranquilo, ¿sabes? Ya te muerde la guadaña. ¿Sabes qué te pasa? Me hablas de Pirlo con esas rodillas. Y creo que eres anticasorla con España. Ay, ¿pero qué me vas a hablar de que vengan las guadañas? Si yo soy el novio de la muerte. Está claro, hermano, que tú ya lo sabes. Véstete un legionario. Si tú vienes contra mí, vete. Oye, loco, te reviento si eres un parguela. ¿A ti qué te pasa? Te gana cualquiera. Con lo malo que eres, puto fiera. Con la pierna que me lleva. Bueno, va, va, que te reto una carrera. Oye, loco, ¿qué me cuentas? No tiene estilo. Yo sí lo tengo, primo. Tengo pila. Dice que no revienta este mi amigo. Vale, perdón, Peter Languila. Peter Languila, vaya tonto. Sabes que en la base creo te desmonto. Dentro de este rondo, tú te quedas solo. Mejor que te calles con las pintas de un jodio mongol. A ver, pero que te calles, gilipollas, que te mando para el piso. Me hablas de carrera cuando has hecho tú los cien metros lisos. Con los mochus yo corro de los gosus siempre que vienen a entrar a mi piso. Pero eso es por tu puta culpa. Recuerda que en los actos siempre habrá motivos. Eso te lo voy a explicar porque eres un subnormal y dentro del rap yo soy más positivo. No es su culpa, loco, no es su culpa. Te he visto en la cárcel así de inocente. Te he visto en la calle así de culpable. Si el gobierno no vale, tú es mentira, vete. Es mentira, si me lo dices con un porro en la mano. No lo sé, mi hermano. Sabes que el teino pues ya te gana. ¿Qué te pasa, chato? Que ahora mismo yo te gano.